Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Leñanderiza, mejor conocido como Bardock en Internet. Todo esto que yo comencé en YouTube empezó prácticamente de la nada, haciendo simplemente lo que me gustaba y para lo que era bueno, haciendo estupideces por Internet. ¿Crees que tú tienes algún talento o algo oculto que aún no has descubierto y que quieres demostrarle al mundo? Deberías sin duda participar en Tu Talento en 120 segundos, esta iniciativa maravillosa con excelentísimos premios que podrán ayudarte a fomentar lo que realmente te gusta hacer y a lo que te gustaría dedicarte. Así que te dejo totalmente invitado a que te registres y participes. Adiósito, amigo mío. ¡Gracias!